La política en Latinoamérica obviamente tiene las tensiones, los problemas, las dificultades que generan funcionamiento el sistema democrático a partir de la pandemia del COVID-19. Y obviamente la influencia o los golpes y las lógicas de afectación del sistema político por parte de la dictadura. Para nosotros obviamente el funcionamiento del sistema político es lo esencial, el funcionamiento de las instituciones es lo esencial y el sistema de garantías fundamentales y el funcionamiento del Estado de Derecho es la clave sobre la cual valoramos el funcionamiento del orden constitucional o la alteración del mundo. Obviamente hacia adelante, hacia el futuro, hacia el 2022, los 11 meses y días restantes que quedan, el principal desafío de la democracia en el hemisferio es enfrentar de manera eficiente la pandemia del COVID-19. Generar las posibilidades de recuperación más pronto posible, fortalecer las instituciones para que hagan frente de manera más eficiente y efectiva a estos desafíos. Los que tienen que ver cómo ha afectado la pandemia los sistemas de salud, cómo ha afectado la pandemia el marco social, el tejido social, cómo ha afectado la pandemia las condiciones productivas económicas de los países, cómo ha afectado la pandemia los niveles de desempleo, cómo ha afectado la pandemia los sectores más vulnerables de la población, más desiguales los que están más expuestos en este caso. Y obviamente también garantizar que la democracia no se detenga por la pandemia, que no se detenga por el COVID-19, por lo tanto los procesos electorales que hay son fundamentales que sean llevados con el máximo de garantías, que se dé el máximo de transparencia y de justicia en el resultado electoral. La Organización de los Estados Americanos ha estado observando elecciones en tiempos de pandemia, lo ha hecho con mucha eficiencia, con mucha determinación, con mucho compromiso del Departamento. Verdaderamente ha sido uno de los trabajos más encomiables y lo que ha demostrado que la OEA está en el terreno y que el trabajo que hace la OEA es fundamental en este caso. Hacia el futuro de nuestros países, obviamente la mejor democracia, mejores condiciones de vida en los países, eso es claro. O sea, vemos los países del hemisferio y aquellos que padecen dictaduras padecen en realidad sistemas sociales fallidos y sistemas productivos fallidos, sistemas económicos fallidos. El extremo, obviamente, es tu país, Tamara, que siendo uno de los más ricos del hemisferio, ha llevado al extremo de que su sistema productivo está destruido, su sistema industrial destruido, su sistema de producción agrícola destruido, su tejido social completamente destruido. Las instituciones no funcionan de ninguna forma, ni siquiera para garantizar un poco la preservación del cuidado del territorio nacional. O sea, y hacíamos referencia el año pasado al caso de lo que ocurrió en Apure, que el ejército bolivariano se enfrentó a los disidentes de Farc y a los disidentes de Farc y se comió una gran paliza, lo cual demuestra la incapacidad, incluso institucional, de proteger el territorio nacional. Y ni que hablar de alimentar a la población, ni que hablar de dar las condiciones de salud a la población. Entonces, cuanto mejor democracia tengamos, mejores condiciones de vida. Y también Venezuela es un ejemplo de la crisis humanitaria que ha vivido el hemisferio y de la crisis migratoria que ha vivido el hemisferio. También Cuba es un ejemplo de eso. También sus vínculos con el crimen organizado que han quedado patentes desde el fusilamiento del general Ochoa hasta, obviamente, la situación hoy de Venezuela. Entonces, las mejores oportunidades para América Latina en el futuro están andadas por que pueda mejorar sus democracias y mejorar sus instituciones y fortalecer esas instituciones. Esto implica también empezar desde la base. Esto es mejores condiciones sociales. Esto implica mejor ciudadanía, mejores condiciones de equidad, mejores condiciones de igualdad, eliminar las variables de discriminación. Eso es clave en el funcionamiento democrático de cualquier país. Es clave para tener la mejor ciudadanía y que esa ciudadanía pueda ejercer sus derechos de la mejor forma. Tenemos, obviamente, tareas pendientes en lo que se refiere a terminar de conformar el Estado. Tenemos que tener instituciones más fuertes y más eficientes. La pandemia expuso mucho a las vulnerabilidades institucionales que teníamos. La democracia se asienta sobre instituciones eficientes, sobre instituciones capaces de hacer frente a los problemas, resolverlos en tiempo real y que ejerzan, digamos, una capacidad de gestión en función de los tiempos actuales. Terminar de conformar este Estado de una manera eficiente y que esté integrado a la sociedad y que no signifique un lastre para la misma, sino que signifique que a partir del mismo se logran mejores condiciones productivas, mejores condiciones económicas. Tenemos que también en la región cambiar el ambiente de inseguridad que tenemos. O sea, los latinoamericanos nos seguimos matando más que en ningún otro continente. O sea, del 10% de la población, menos del 10% de la población, tenemos el 40% de las muertes violentas en el mundo. O sea, eso es inadmisible. Y tiene que ver con la incapacidad que ha habido para revertir el ambiente de inseguridad. Condiciones efectivas de lucha contra el crimen organizado, condiciones efectivas de lucha contra el narcotráfico. Esto es un desafío crucial, clave. Nuestras democracias seguirán siendo imperfectas o serán cada vez más imperfectas si no podemos resolver esta influencia en los sistemas institucionales de nuestro país. Y que demos a la población nuestra mejores condiciones de seguridad. Tenemos que tener un nuevo contenido económico y productivo. Esto, sí, es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo probablemente. Pero estamos lejos en lo que se considera condiciones eficientes de producción, condiciones innovativas de producción. Una economía que tenga mayor creatividad, con mayor número de patentes y con mejores condiciones de inserción en los mercados internacionales, para no ser siempre dependientes de los altibajos, los flujos de los precios de commodities. Educación, eso es fundamental, creo que es el punto de partida prácticamente de cada una de las cosas que tenemos que asumir. Mejores democracias, que estemos gobernantes más legítimos, con mejor gobernanza y con mejores condiciones de gobernabilidad, con más estabilidad. Y lo que decía en un principio también, o sea, el otro día citaba a Seymour Martin Lipset, que decía que modernization cause democracy. Y verdaderamente sí, la modernización trajo consigo mucha democracia. Tenemos que fortalecer esa democracia. Pero también significa que las dictaduras significan atraso en el hemisferio. Las dictaduras son atraso en el hemisferio. Y si la democracia retrocede, la región va a retroceder. Por lo tanto, aislar a los sistemas dictatoriales, los regímenes dictatoriales de la región, es clave al respecto. Y obviamente el trabajo de que no haya permisividad al respecto, de que no tengamos dobles estándares, de que no tengamos dobles discursos, es fundamental. La protección de los derechos humanos obviamente es también, y dije la palabra obviamente varias veces hoy, generalmente uso definitivamente. Pero hice obviamente porque son cosas que son naturalmente obvias y que deberíamos tenerlas todas claras. O sea, no tendríamos que tener dudas al condenar una dictadura, no tendríamos que tener dudas al condenar violaciones de derechos humanos. No tendríamos que tener dudas en cuanto a que necesitamos otras condiciones de educación, de seguridad, de desarrollo, de equidad y de igualdad en el hemisferio. Y no tendríamos que tener ninguna duda jamás en cuanto a lo pernicioso y nocivo que son las dictaduras como impacto político en el hemisferio. Espero no haberme...